Hey que rollo amigos de Tua, aquí su amigo Donatello, siguen comentando con un nuevo video Y esto estamos en Skylanders capítulo 2 Si, llegamos a la meta de likes y creo que me atrasé con eso de los Skylanders cada sábado Pero ya estoy aquí de regreso otra vez, después de dos semanas de no subir Y aquí estamos en la misión 2, como les dije Bueno, ya vamos a empezar Aquí más o menos tenemos que iniciar Tenemos que agarrar la bomba de aquí y lanzarla Aquí, mato a esto Para que ya no salga nada de... Aquí creo que no importa que no A ver, más o menos Aquí Ya tenemos que tener un gigante más o menos para... No sé Pero sí es importante aquí el gigante En estas partes y es que no quieres agarrar la bomba Pero no es bastante tiquita A ver Aquí vamos a correr Aquí corremos otra vez Aquí en esta parte de aquí tenemos que matarlos Y así ya nada más lo sacamos volando Este, ya desbloqueamos esa Que esa viene siendo para saltar Ya también tengo el Nioh Super Mario y el Mario Kart Por si es que quieren que suba No sé, ya les dije que me recomendaron Juegos de Wii A ver cuáles más les gustaría que estuviera subiendo aquí en el canal Aquí es acá Le vamos a dar a C y vamos a empezar A gestar el control Para ver que se supone que es lo que hay acá Acabamos de acercar una isla Y aquí nada más hay tesoros Este, aquí A ver si no hay ningún jefe aquí o algo así Ya encontramos de esa cosa Este, ahora si vamos a seguir Aquí hay un árbol Ahora si vamos por la llave Que la vamos a necesitar Esa llave Ya abrimos Hacemos Este Ahora Listo Ya lo destruimos Creo que vamos a necesitar ir para este lado Por la llave Si, ahí está la llave Como les dije Y la verdad no sé Como se me escuche mi voz Y como les dije Ya tengo el New Super Mario Bros El de Wii Y Mario Kart Por si es que quieren que Lo suba También me pueden recomendar juegos De De Wii Por si es que quieren que suba alguno Que ustedes quisieran Que subiera Como una guía también O Nada más Mostrándolo A ver Aquí vamos a ir para acá Aquí ya agarramos todo Listo Aquí Ya más o menos Sé lo que Tenemos que matar a todos esos Aquí Aquí Vamos a necesitar llaves Que están Por algún lado De este sitio Como por ejemplo Aquí hay una llave Y nada más Nos falta la otra Este Aquí hay que destruir No Aquí ya no hay nada Pero aquí ya hay que irnos A ver Aquí ya entramos Entonces Así acá Va a estar Aquí Corremos Aquí Descubrimos Este Vamos a ocupar otra vez Matar a todos esos Se abrió otro Y vamos a necesitar Para ir por la llave Este Aquí vamos a empujar Es para empujar Y pasar Por A ver Que era Un regalo O un cofre No un cofre Aquí lo abrimos Apenas creo Llevamos la mitad Del Capítulo 4 Del capítulo 4 Del capítulo 2 Perdón Y ya estoy Y ya estoy Con lo del 4 Aquí tenemos Este Que El pergamino O no sé Lo malo es que Está en inglés Y no le entendería Ahora sí Aquí nos vamos Ya Este Dejé Esto aquí Y ahora sí Nos vamos Y ya Aquí Este Este es Un vendedor Este Aquí sí Vamos a tratar De comprar Todos los gorritos Este Aquí Ahora sí Tenemos todos Los gorritos Y agarramos Este Eso Se supone Que es Para Arreglar La nave Aquí 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 Si le vamos A dar Un like Este ¿Cómo Cuánto? No No Todavía No Alcanzamos Y aquí Está La información Y ya Así es Como es Ya nos vamos Y ya Casi Para acabarlo Aquí Matamos A todos Y ya Nos dejan Pasar Aquí Tenemos que Lanzar A estos Para que no Nos están Malejando Aquí Entramos Y vamos a Tener que Empezar A disparar Ya Nos bajan Lo malo es que No duramos Tanto Eso es Lo malo Que no Duremos Tanto Aquí Tenemos que Acomodar Estos Ya Ya De aquí Nos pasamos Para acá Tenemos Que ahora Acomodar Esta Ya Nos vamos Aquí Aquí Vamos a Necesitar Un oscuro Ah no Aquí no Nada más Le damos Así Ahora Vamos a Hacer La demostración Que siempre Hacemos Ahora Como dije En el anterior Me voy a Callar Para que La vean Ahora si A ver No se Por que Se ríe Esta cosa Pero Ahí son Skylanders Aquí Creo Que No se Que sería Ahí Pero Ahorita De ahí Van a Salir Más Estos Aquí Nos subimos Es que Aquí Ya Entendré Listo Ya 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 Esta Ya Son las Que Necesitamos Pero No se Para que No se No se A ver No se Lo pasamos Ahora Más Rápido No se Ahí Se me hizo Un poco Más Rápido No se Ustedes Y no se Se me figura Como si Estuviera La cámara Chueca No se No se Si ustedes Sepan Inglés Porque La verdad Yo Tanto No Y bueno Espero Que les Haga Gostado El video Suscribanse En De Like Y nos Vemos Hasta La Próxima Y no Olvides Que Me Recomienden Juegos De Wii O si Quieren Saludos Solo Pidan En Los Comentarios Y mi Página De Facebook Se Las Dejo En La Descripción Y Hasta La Próxima Chao Chao